Música Aquí es maravilloso estar, porque tenemos una atención tanto de médicos como de la administradora, como nos trata con tanto cariño, que falta nos hace a esta edad. Tenemos el desayuno, el almuerzo, comida y merienda, y de acuerdo a las posibilidades estamos, yo creo, bastante bien. Intentí de meterme aquí hasta que me resolvieron. Para extraerme un poco y conversar aquí con los compañeros, y me siento mejor aquí que estar en la casa de yo solo. Aquí estamos bastante bien, aparte nos atienden bien, no nos maltratan, no nos atropellan, no nos al contrario, todo mucho cariño. Me ha servido mucho porque la soledad es mala compañero, entonces la verdad que me he sentido aquí muy bien con todos los abuelos. En sentido general, es una buena atención, tanto médica como tenemos actividades culturales, deportivas. Alimentación magnífica, buenos cocineros, buena atención, buenos administradores, las compañeras de recursos humanos, todo bien, sin problema ningún. Entonces sientes que es como dices, una bendición estar aquí. Seguro que sí. ¿Dónde sino? Diversas causas impactaron en una desfavorable cobertura de las casas de abuelos hace un tiempo atrás en la provincia. El incremento del pago de este servicio, que ascendió a 740 pesos mensuales, así como las dificultades para la movilidad de algunos de ellos hacia estos centros, incidieron en esa problemática que a finales del pasado año se revirtió felizmente para Cienfuegos. Que más allá de un servicio estacionario, es un servicio que le presta varias condiciones, desde la salud, entretenimiento, que es lo que más lleva este adulto mayor. Y si lo fuéramos a hablar por la manera del envejecimiento, bueno, el municipio de Cruces es el sexto municipio más envejecido del país. De nosotros en Cienfuegos es el que marca la pauta con un 24,6% de envejecimiento. Le sigue como Nayagua, que es otro municipio con envejecimiento. Ambos municipios tienen por suerte hogares de ancianos, que tienen capacidad de día y tienen capacidad interna, que son otras posibilidades que tiene el territorio. El validismo es una condicionante imprescindible que hoy no permite a casi 200 abuelos integrarse a este sistema asistencial en la provincia. Pero otras alternativas pueden garantizar sus cuidados a través del asistente a domicilio. Hay un programa de país que lo va a rectoriar el Ministerio de Salud Pública, porque asistente a domicilio no es cualquier persona. Tiene que manejar técnicas de cuidado y por lo tanto inicia con una capacitación ya por suerte en 2023. Seis de nuestros municipios iniciaron esos cursos. Cruces como municipio fue más destacado. Siempre decimos, la familia busca quién es el cuidador, porque tiene varias características. Si no socializa con el abuelito, con el adulto mayor, lo rechaza y después que lo rechaza, entonces es esa familia que tiene que abandonar el puesto de trabajo para dedicarse al cuidado de ese adulto mayor. Estamos haciendo el estudio con el objetivo de actualizar las problemáticas de cada uno de ellos, porque con el problema de alimentación que hay en el país muchos se han quedado solos, dependientes de, a veces, algún vecino, algún familiar que hay distante, para saber la situación que presenta. Muchos de ellos necesitan la mensajería a la farmacia para poder adquirir sus medicamentos, a la bodega, al punto del gas, que quizás a veces se vuelve complicado para poder adquirir el combustible, entre otras cosas. Independientemente de las situaciones económicas que sabemos que tiene el país, que puede tener una provincia, buscar diferentes formas de la actividad económica estatal y no estatal para que tributen a ellos, apadrinar el lugar de anciano. No dejarlo solo, no dejar solo el Ministerio de Salud con esta actividad, sino que sea una responsabilidad compartida por todas las instituciones de gobierno y por el Grupo de Atención a la Dejama. Cienfuegos con un 22,6% de envejecimiento poblacional, indicador que es igual a la media del país, afronta tal desafío desde la integralidad del trabajo con organismos, empresas y los nuevos actores económicos que se suman para contribuir al bienestar de los adultos mayores. Mayelin del Sol, Notisur.